Hola, yo soy José Eduardo. Y Mauricio, agarrados de la mano. ¡Ya voy a ser abuelo! Le da mucho gusto. José Eduardo está muy contento. Pues nada, esperando que nazca. Y le vamos a hacer un baby shower próximamente y les mandaremos fotos. Pero sí, muy emocionados. ¡Un abuelo, compañero! Eugenio, te preguntaba a mi compañero sobre estas fotografías de tu hija que a lo mejor podría haber regresado con Mauricio. ¿Te gusta la idea? ¡Ay, sí! Se les vio fotos en Madrid. ¿Qué opinas? ¿Sí te gustaría? No, están filmando una película. Eran fotos de una película. ¿Qué personaje? Pero yo siempre decía, a ver, hija, donde hubo fuego, cenizas quedan. Eso. Entonces, no, pues ya pregúntenle a ellos que yo sepa. Siempre ha sido muy lindo. Llevan una muy buena relación. La verdad es que yo le admiro mucho a Aileen y a Mauricio. A ver, tiene una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr. Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia, como ustedes bien lo saben. Me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad, como niños que no eran sus papás peleándose. Lo admiro mucho. ¿No le gustaría que su nieto se pareciera a mí? Ay, qué feo. Yo creo que todos queremos que sea una niña muy bonita, entonces lo más seguro es que tenga los genes de los cervezas. Yo ya demostré que me salen bling. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Oye, Eugenio, Eugenio, ¿y qué le dices ahora a esta noticia que normalmente se ha retomado sobre lo de tu accidente del hombro? Hay quienes dicen que habría sido un accidente automovilístico, que habría incluso hasta personas fallecidas. ¿Tú qué les dices? Se salió a servir a las informaciones. ¿En serio? ¿Tú qué les dices a estas personas, Eugenio? Pues nada, yo creo que cada quien quiera hacer su historia, pero en Estados Unidos eso es algo muy serio. Entonces, aquí en México te puedo creer que puedas comprar una autoridad, pero no, en Estados Unidos, si tienes un accidente y más con víctimas, estaría yo en el bote. Oye, Eugenio, ahorita decías en la conferencia, si te preguntabas sobre el tema de Consuelo Dubán, ¿sí la has invitado, honestamente? No, mira, yo a Consuelo la adoro con toda mi alma y la invito para muchos proyectos. Yo entiendo y te soy sincero. Si a mí me hubieran hablado para hacer LOL, a mí me hubieran hablado para hacer LOL, yo hubiera dicho que no. Porque a veces tienes mucho que arriesgar y es un experimento y no es un proyecto fácil. Tengo muchos amigos que adoro y que me dicen, Eugenio, híjole, me da nervios. No te quiero decir que no, pero me da nervios y entiendo perfectamente bien que no se sientan seguros. Pero creo que LOL ya ha agarrado un estatus a nivel mundial que yo creo que ya cada vez es más fácil que nos digan que sí. Así es que muy pronto tendremos a muchos compañeros. Muchas gracias. Su hija es de mentiritas. Que te quieren y que muchas veces te odias. Que te quiere. Así dijo que te quiere. Y que es un juego ya para ustedes. Sí, es verdad. Así. Bueno, pues este... ¿La quieres a Eugenio? Sí, cómo no, la quiero mucho. Ella dijo que solamente... Eugenio dijo que jugaban, que jugaban, porque al final le daba gusto ver cómo ha sido tú como padre con su hijo. No, pues yo la verdad nunca... Mira, siempre me ha dolido y lo que siempre he dicho es que me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer. Pero de ahí en fuera yo ya di mis perezas con ellas desde hace un par de años. Sobre todo desde que sacamos la serie y que he platicado mucho con Gustavo del tema. Yo ya me siento ganado. Creo que ya lo enterramos el tema. Y esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir. Estarán en el bautizo juntos. Estaremos en el bautizo juntos, exactamente. Ella se va a llamar Eugenia. Es que ella es Victoria Eugenia. Se los juro por Dios. ¿En serio? Ella se llama Victoria Eugenia Martínez del Río Moreno. Eso. Gracias. 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 Ay, qué feo. Ay, qué feo. Muy feo. Muy feo. Ay, qué feo.